Hola amigos que tal como les va? Bueno pues les quiero enseñar esta preciosidad es un radio reloj despertador Westinghouse de los años 60's está precioso y les voy a decir por qué para empezar está muy bien conservado normalmente estos relojitos de esa edad ya traen deteriorados o cromado pero este está como un rayo no fue golpeado, no está bollado, no está rayado, su mica está en muy buen estado trae salida para audífonos, trae de este lado su ajuste de la alarma su botón de slip, aquí en esta parte este es el botón de alarma para activar o desactivar y este y es un radio AM aquí trae su botón de off o automático o en on control de volumen, control de estaciones de este lado y está funcionando perfectamente, funcionaba con una pila cuadradita de este tipo 9 voltios y ya se la cambié simplemente desatornillas estos dos tornillos, este de acá y este de acá lo sacas de la carcasa y ya le cambias la pila este transistor es el radio, 8 transistores pero el reloj es analógico, este de acá es japonés, entonces este está en muy buen estado está trabajando y este yo ahorita te lo enseño por la parte de atrás en esta parte de abajo, a ver si se alcanza a ver trae este pequeño interruptor para que cuando lo cierres pues ya se apague el radio si se te olvidó entonces vamos a cerrarlo y de este lado tenemos el el ajuste de las manecillas y su cuerda repito, el reloj es analógico y nada más perdona la recepción que está pobre aquí esa M es una procesión está muy muy bonito y en mejor estado no puede estar e incluso otra su pinturita verde para que orine en la oscuridad normalmente a esta edad ya están desprendidas pero esta no está en muy muy buen estado yo creo que lo hicieron con bastante buena calidad y repito, es japonés entonces ahí está la orden no lo dejes ir es excelente para tu colección y está en muy muy buen estado